Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Ahorita queremos mostrarle un pequeño video de la ganadería Jerusalén, esta que queda en Nueva Esparta. Ya la hemos mostrado por acá. Y vamos a ver aquí a una... Un animal, una vaca madre, hija de fardo. Mutum, que tiene 11 meses. Están pidiendo 3 mil dólares. Está con todos sus documentos. Es resultado de transferencia de embrión. El padre es fabuloso. Así es que ahí estamos dando los datos de este animal. Aquí lo estaba leyendo, lo que nos mandaba. Para que ustedes puedan tener. El dato que más les interesa es saber que cuesta 3 mil, ¿verdad? Yo sé. Ya conozco aquí a mi público, ¿verdad? Que ese es el que más me piden, el que más desean. Pues ahí está, ¿verdad? Les estamos mencionando. Y esperamos que sea de su agrado. Así es que... Ahí está la promoción. 3 mil dólares vale esta vaquilla de 11 meses. Y ahí estaremos esperando sus llamadas. Saludos.